El Madrugonazo llega a ustedes en nombre de Nuevo Siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos El Tunal, calidad superior. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua. Huevos El Tunal. Huevos El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Huevos El Tunal. Cinco de la mañana, ocho minutos, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al Madrugonazo. Aquí estamos, compañero. Contra viento y marea, pero aquí estamos, no importa cómo, pero nosotros cumplimos tempranito. Bueno, estamos el día de hoy felices de poder acompañarlos, de poder estar con ustedes para este jueves de TVT. Hoy jueves 31, ¿no? Jueves 31. Finalizamos el mes. También el día de hoy. Hoy es día de qué, ¿de qué era? De Halloween, ¿no era? De Halloween. Cerramos el día y cerramos, bueno, cerramos el mes, en realidad, con esta hora y media que vamos a tener con ustedes de información para este jueves de TVT. Hasta las 6 y 30 de la mañana los vamos a estar acompañando. Recuerden todos los medios también de interacción que tenemos con ustedes. Arroba El Madrugonazo en Instagram. Tenemos el 0412-027-2373. El número de WhatsApp para que también se comuniquen por allí. Pueden enviar mensajes, fotografías. Los videos también que nos puedan hacer llegar a través de las redes sociales, arroba El Madrugonazo, también por el WhatsApp. Y bueno, nosotros vamos a estar atentos a todos esos mensajes que nos hagan llegar por allí, por esa vía. Vamos a presentar al equipo que está con nosotros también para el día de hoy, para este jueves de TVT. Hoy nos acompaña en el Master Joyber. Tenemos a Oscarcito en la dirección. Oscar Torres, lo tenemos en las redes sociales. Y tenemos a VTR de la Producción Federal. Buenos días, VTR. Buenos días, buenos días a todo el equipo ganador. Buenos días, portuguesa, Cari Guarabri, Guanare, Turén. Buenos días, buenos días, Varinas. Ya reportándose. Buenos días, buenos días, Yaracuy. Buenos días, todo el área. Vamos a presentar a todos los ganadores. Tuaca, Oriento, Cuyo, Carora. Ya ensamblándose para llevarle a ustedes nuestros corresponsales y reporteros la mejor información de primera mano. Bueno, igualmente me está informando de que la terrona se está ensamblada. Se está ensamblada la 94.1. Me suena más. En serio, Gregorio, ahí parece que se quedó. Norteña, 93.3. Y allí en portuguesa, la 104.9. Bueno, vamos a las 5 de la mañana con 11 minutos, 5 y 11 minutos. Vamos a ir leyendo también parte de los mensajes que tenemos para el día de hoy. Por las redes sociales, a través de arroba el madrugunazo. Vamos recibiendo algunos de los mensajes desde Acarí. Bueno, se están enviando saludos y los buenos días. Buenos días, portuguesa. También desde Yaracuy, nos están dando los buenos días. Igualmente, saludos hasta Yaracuy. Buenos días. Nos da Enrique Nofreti también, equipo del madrugunazo. Siguen los relacionamientos fuertes eléctricos. Anoche, 3 horas y media. ¿Hasta cuándo, señores? No es calidad de vida. No, 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 Enrique Nofreti. Ah, bueno. Laire Mogollón también nos envía saludos. Desde Madrid nos está enviando también saludos Robert Lani. Dice por arriba el madrugunazo. Bueno, ese es el usuario. Rafael Mogollón también nos da los buenos días. Igualmente, Víctor Manuel Rodríguez. Dice buenos días, mi gente. El tocayo que lea los mensajes. ¿Será porque soy de los leones? Dice Víctor Manuel Rodríguez. Está triste, perdieron a los Yankees también. Hace una mala semana para BTR. Perdió el Madrid, perdieron a los Yankees. Sí, señor. ¿Y qué más? Se chupó de la cónsula. Por aquí nos mandan una información. Mira, nos pasan una información. Me uno al duelo nacional por el repentino fallecimiento de Isaac Rondón, intérprete de nuestra música venezolana. Hermano menor de Ignacio y Alejandro Rondón. Nuestra música pierde un excelente intérprete. Bueno, le damos el sentido pésame entonces a Ignacio y Alejandro Rondón. Bueno, ahí tenemos la información y nos envía la imagen también a través del 0412-027-2373. También por el Instagram nos saluda Grisel Alvarado. Saludos al mejor equipo informativo de Venezuela. Saludos también nos dice el profesor Franklin Rodríguez. Seguimos activos en la zona educativa. Nos dice a través de arroba el madrugonazo. Desde Atlanta también nos están saludando a través de arroba el madrugonazo. Ese saludo lo envía Gabriela de Guarate desde Atlanta. Y también por el Instagram recibimos otro de los saludos. Esta vez lo envía a ver, bueno, Teresa nos está dando los buenos días a través de arroba el madrugonazo. También María Elena Colmenares, buen día muchachones. Teresa Meléndez es la que nos saludaba. También Carmen Josefina nos da los buenos días. Ya habíamos leído también el saludo desde Atlanta. Y también nos da los buenos días Juan Carlos Arriecha. Dios les bendiga. Nos dice a través de arroba el madrugonazo. Bueno, por eso es que nos envía una imagen de una cumpleañera en el día de hoy. Hoy de cumpleaños, Naybet Figueroa en el Carmen. La felicita a familias y amigos, en especial su mamá, Naylet, desde Los Cerrajones. Felicidades hijas. Que Dios te bendiga siempre. Ahí está la fotografía en pantallas de por Marte. La edición de la cumpleañera del día de hoy. También buenos días. Quiero enviarle un feliz cumpleaños a mi hijo Luis Andrés Sequera. Lo envía Anthony Sequera. Que Dios me lo cuide y me lo proteja. Hoy brinda el abuelo Wilmer Sequera. Bueno, felicidades para Luis Andrés Sequera. De parte de su papá, Anthony Sequera, que lo está felicitando por arroba el madrugonazo. No debe faltar mucho para que Wilmer te mande la foto. No debe faltar mucho. Sí, sí, sí. Espere que le brinde el abuelo. ¿El abuelo? ¿El abuelo? No, señores. Bueno, aquí nos están también enviando saludos. Carmen Celina Daza. Los veo todos los días por la página web desde Keyboard. Nos dice por arroba el madrugonazo. Saludos hasta Keyboard. Buena pregunta. Pregúntale cómo nos estamos en Proinca. Para llamar entonces al departamento de la sala situacional de Proinca. Bueno, aquí también nos dice Teresa Meléndez. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua en San Juan? No llega sino un hilito. Bueno, va colgando un hilito el agua también ahí en San Juan. 5 y 15. Vamos a la... Sí, estamos esperando. Estamos esperando. Tenemos tres días. Vamos a esperar que hoy jueves lleguen los datos. Porque... Ah, sí, tenemos tres días esperando. Esperando, esperando los datos. Que no ha llegado, se quedaba dormido el chino Alirio Cabrera. Alirio Cabrera, buenos días. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a cumplir con la primera pausa comercial. A regreso seguiremos leyendo sus mensajes. Tenemos algunas noticias también en materia internacional. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. De lunes a viernes, bien temprano, tienes una cita con la información y opinión. En contacto con José Luis Yepes. Entrevistas con personalidades destacadas sobre el acontecer económico, político, social y cultural. En contacto. Una tribuna abierta a las comunidades. Desde las 6 y 30 de la mañana, un cafecito informativo. En contacto. Por Promar Televisión. Juntos por más. De videos graciosos está lleno internet. Los influencers más virales dirán presente. Este es un programa en el que la diversión es la protagonista. Ya, no aplaudan tanto que me da pena. Tienes que verlo jueves 4 de la tarde por Promar Televisión. Tenemos una cita este viernes a las 8 y 30 de la noche y también nos puedes ver el día domingo a las 9 en La Reposición. En nuestro programa estará presente Carlos Pernalete, María Gabriela Romero, Anthony Nunes y también Arianna Montes de Oca. Estaremos hablando sobre el no saber coquetear y por qué los que bailan frente a un teléfono generan más ingresos que un profesional. Recuerda, viernes 8 y 30 de la noche, reposición domingo a las 9. Por aquí, por Promar Televisión. Juntos por más. Juntos por más. El madrugonazo. Nadie lo hace mejor. El madrugonazo. 5 de la mañana, 19 minutos, estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Bueno, seguimos recibiendo mensajes a través también del Instagram, también por el WhatsApp del Madrugonazo. Juan Pablo Daboy nos está diciendo buenos días, el tubo de agua roto frente a la bucla está colapsando, el chorro cada día es más fuerte, autoridades, prestar atención. También nos dicen, Armando Vargas nos envía saludos, buen día a los mejores de Venezuela, nadie lo hace mejor. Buenos días amigos desde Keyboard, saludos y bendecido día, esto lo envía Isidio Alboronazo por arroba el Madrugonazo. También saludos para Liliana Camacaro, aquí tú estabas preguntando por ProInca, dice, fatal, está ProInca en Keyboard, Promar no se ve o la mayoría de las veces no se oye, sector centro de Keyboard. Bueno, hay que llamar a Ismayra, hoy llamamos a Ismayra, vamos a llamar a Ismayra ahorita, que es la gerente de ProInca, para que se aboca a esa situación en Keyboard, ProInca. Bueno, por aquí Víctor Rodríguez me dice, para felicitar a mi hija en Madrid, hoy en su día, ingeniero Geraldín Rodríguez. Bueno, Víctor, pero eso fue el día de ingeniero, se nos pone, no felicitaste a mi hija, hoy, aquí está, mira, lo estamos felicitando a Víctor Rodríguez allá en el Tocuyo. Bueno, que Víctor Rodríguez nos diga, Víctor, dime cómo está allá ProInca, allá en estos momentos, la señal de Promar en el Tocuyo. También Fran Falcón nos envía saludos, feliz jueves de TVT, Enrico Nofrieti dice también, en que el tema del agua, faltó el agua, dice, una semana sin el vital líquido y se paga, Dios nos bendiga, dice Enrico Nofrieti. También por el Instagram, yo los escucho desde Lagunillas, Campo Rojo, nos dice Zenaida Mateus, también saludos y buenos días. En otro de los mensajes es Santiago García, dice, buenos días equipo, mañana gracias, adiós, es viernes y es noviembre, dice Santiago García, creo que el cumpleaños mañana, nos dice, a la para ver. No, dice, yo no cumplo año mañana, yo cumplo año el 25 y es feriado, dice Santiago García. También, bueno, Zenaida Mateus nos envía el saludo desde Lagunillas, Estado Zulia, nos está viendo por arroba elmadrugonazo, saludos igualmente. Carelis Rangel, excelente y bendecido día, por favor, me gustaría saber si la empresa Gaslara de Zona 1 estará elaborando, preguntan por arroba elmadrugonazo. Ahora que nos envían a través del WhatsApp del madrugonazo, el 0412-027-2373, creo que está pasando. No sé, no puede, no puede. 0412-027-2373, la gente tiene que estar aquí la madrugada para que veas todo lo que pasa. Buenos días, Navarra, entre 18 y 19 todos los días, de 6 a 12 de la noche, sin luz y de regalo adicional, escándalos de los rapiditos. Gracias, bueno, todos los escándalos de los rapiditos vienen de nosotros hace tiempo y siempre hemos hecho el llamado a la AMTT de Iribarra, AMTT, para que se aboque a esta situación. Bueno, repetimos, Avenida Varga, entre 18 y 19. También por arroba elmadrugonazo, noviembre, el mes donde nacemos las leyendas, dice Santiago García. Buen día, Bromar, en la piedad no se oye desde hace mucho tiempo por Inter, nos están diciendo también por arroba elmadrugonazo, hay que estar atentos también por eso. Mili París, Mili París, en la sala situacional de Inter, Mili París. Bueno, parte de saludos antes de ir con noticias, Nelly Bello es de la Masía Mujica y también nos envía saludos Leonardo Rey, por arroba elmadrugonazo. Ah, ¿está activo? Sí, nos está escribiendo por arroba elmadrugonazo. Vamos con noticias internacionales, vamos con el diario La Opinión, tenemos por acá los titulares del diario La Opinión en Cúcuta, Colombia. El titular principal dice, Cúcuta intensifica controles sanitarios y de seguridad para Halloween. También regiones más cerca de gozar una autonomía fiscal administrativa, también es noticia, sin identificar al joven maniatado y tirado en una alcantarilla de Cúcuta. En materia política, senador cucuteño Alejandro Carlos Chacón está en la puja por la Dirección Nacional Liberal. También es noticia en Colombia las afectaciones que provocó el cambio del proveedor de Internet en el Sena. El malecón de Cúcuta ya tiene punto de información turística. En noviembre, Cúcuta se va a llenar de arte, cultura y teatro. También es noticia, docentes de Cúcuta insisten al gobierno por un mejor servicio de salud. Lo tiene en alguno de los titulares del diario La Opinión. Hablando también de otro de los titulares, igual de noticias más resaltantes, hay que hablar también de lo que ha ocurrido en España, específicamente en Valencia. Y es que aumentan a más de 90 los fallecidos por las devastadoras inundaciones en España. Más de 95 personas han perdido la vida en la región oriental de Valencia, España, debido a las devastadoras inundaciones repentinas que azotaron la zona. Este trágico evento ha convertido calles de pueblos en ríos imponentes, arrastrando vehículos y causando severos daños a la infraestructura, incluidas líneas ferroviarias y autopistas. Las cifras colocan este desastre natural en el tercer lugar en términos de número de fallecidos en la historia reciente del país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó sus condolencias a la ministra española de Sanidad, Mónica García, durante un encuentro en Copenhague. Este encuentro tuvo lugar mientras García participaba en la sesión 74 del Comité Regional para Europa de la OMS, donde se discuten cuestiones críticas relacionadas con la salud pública en la región. Lo de Valencia, dice incluso uno de los reportes, deja de ser grave para pasar a ser trágico. El canal, bueno, hablan obviamente de lo que han sido los videos a través de las redes sociales, que ha sido realmente catastrófico y preocupante. En vista también, o en su visita a esta capital danesa, la ministra García, asistió a importantes sesiones donde se anunciaron nominaciones para el Comité Ejecutivo de la OMS. Además, se reunió con representantes de la organización y con el viceprimer ministro, y ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública de Bélgica, abordando diversas iniciativas de salud. Uno de los puntos destacados de su agenda fue la firma de la estrategia de colaboración España-OMS. De esta estrategia busca fortalecer también la cooperación en salud pública y mejorar la respuesta ante emergencias, como la que actualmente enfrenta ESAPAÑA. Las imágenes y los videos realmente son trágicamente preocupantes de lo que ha ocurrido en Valencia. Es impresionante realmente lo que ha sido la presencia, en este caso, de toda esta tragedia que se ha podido presentar allí. Sobre todo el tema de las vías, vehículos tapeados, como vemos allí en la fotografía. Todo se ha llevado, bueno, todo lo que ha pasado se lo ha llevado también el paso. Hay unos puentes incluso también caídos. Y bueno, son numerosos los daños, son cuantiosos los daños y también los desaparecidos que se han presentado en la comunidad valenciana y en España. Vemos incluso otras de las imágenes que nos deja también el diario de la prensa, en Oscarcito. Y aquí tenemos las otras imágenes también que nos deja el diario de la prensa, para poder mostrar también un poco sobre esto. El diario de la prensa también en este mismo orden de ideas muestra esta de las imágenes. También está en la parte baja, donde habla también de las inundaciones, que mantienen a diversas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades de la provincia de Valencia, donde hay, por cierto, cortes del servicio de energía eléctrica, ante la situación de desastre con varias infraestructuras afectadas por la fuerza del agua, varias localidades de la capital valenciana y otros municipios han suspendido clases este miércoles. También durante este jueves se van a suspender servicios de transporte por carretera, al estar cortadas por varias vías de tren, y varios vuelos también han sido desviados y otros cancelados por la inundación del aeropuerto en Valencia, en España. El ministro de Transporte también se pronunció, pasada la madrugada de la suspensión, también habló sobre el tema de la suspensión por condiciones meteorológicas, la línea Madrid-Valencia, igual que el corredor mediterráneo. La peor gota fría del siglo, según el primer balance realizado también por la Agencia Estatal de Meteorología, la crecida de los ríos, las inundaciones, se están dejando imágenes de desastre total en muchas localidades, sobre todo en la comunidad valenciana, la más afectada, pero también en la Castilla, La Mancha y Andalucía. Este martes cayeron 445.4 litros por metro cuadrado, según los registros de la Estación de Valencia, es la mayor registrada desde el 11 de septiembre de 1966, cuando se acumularon 520 litros por metro cuadrado. También el Rey Felipe de España ha pedido prudencia ante las consecuencias de las inundaciones, que ha enviado un mensaje de pésame y tristeza por la pérdida de vidas humanas, y ha expresado su solidaridad con los damnificados y por los destrozos causados. En una declaración también institucional, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, lamentó la pérdida de vidas humanas, que ha dejado, bueno, la dana y ha pedido prudencia ante el impacto de las inundaciones y riadas en las zonas inundadas. También el hecho de que el gobierno regional de Cataluña ha lanzado un aviso de tiempo violento en la provincia de Barcelona ante la previsión de rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora y granizo de más de 2 centímetros de diámetro. Lo tiene el diario La Prensa también, hablábamos en materia internacional, con información del diario El Impulso, también del diario La Prensa, referido a lo que ocurrió en España y que, bueno, sabemos lo catastrófico y dramático que ha sido esta situación para todos ahí en la comunidad de Valencia. Seguimos recibiendo también algunos de los mensajes, buenos días madrugadores, saludos, feliz Halloween, nos dicen por arroba el madrugonazo, felicitaciones para todas las brujas y brujos hoy en su día, feliz día, dice Jesús Prato. También por arroba el madrugonazo, buenos días para todo el equipo, saludos y bendiciones. Por favor, saludar a la profesora Yesilet en la miel, de parte de Milagros Cadevilla, le envía el saludo también por el Instagram. Feliz día, de recuerdo, saludos al equipo campeón de las mañanas, es Carlos Pérez, desde la urbanización La Concordia, también saludos hasta La Concordia para Carlos Pérez que nos escribió por el Instagram. Otro de los mensajes, madrugonazo, para felicitar a Andrés Hernández, hoy en su cumpleaños en Santa Rosa, sector La Lagunita, felicitaciones a Andrés Hernández, hoy de cumpleaños. Y nos envía saludos también desde Caracas, Miriam, feliz y bendecido día, y a Carlos y todo el equipo desde Caracas. Nos deja el saludo Miriam por arroba el madrugonazo. Esas imágenes que tenemos ahí de Dana, allá en Valencia. En Valencia, España, ¿no? Son dramáticas. Pero mira los carros que están ahí. Sí, son dramáticas. Hay un video también que había por allí, del momento en el que el agua se lleva un puente, un puente completamente se lo lleva también el agua, y, bueno, genera preocupación, ¿no? Sobre todo el tema de los damnificados, los desaparecidos, porque todavía hay desaparecidos. Y, bueno, la cifra que asciende, bueno, más de 90 fallecidos también ahí en España. De verdad que está bien dramático y trágica la situación. Y esperemos actualización, ¿no? Durante el día también de hoy que habrá actualización sobre cifras. Todo un año y un día. Así mismo. Mira, mira las imágenes que nos envían. Bueno, es que, como te decía, es la mayor caída o la mayor lluvia que se ha presentado desde 1966 en la localidad, que fue cuando se tuvo el registro de 520 litros por metro cuadrado. Yo tengo una prima y le digo, oye, tenemos dos días llamándole y no respondemos. A veces en el sector de ella se cayó la señal. Bueno, había cortes de servicio eléctrico, obviamente por todo esto que se ha presentado, toda esta situación. Pero, bueno, vamos a estar atentos a esas noticias también para irlos actualizando. Ya para la pausa, nos envía saludos desde Acarigua, José Álvarez, El Catire. Y también, buenos días, para felicitar a mi esposo, Nelson Camacaro, que está de cumpleaños. Lo envía a Dilcia Maríne. Bueno, felicitaciones para Nelson. Feliz cumpleaños también de parte de todo el equipo del Madrugó, Nelson. Vamos a la pausa. 5 de la mañana con 31 minutos. Cumplimos con otra pausa comercial. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes, solo por 24.99 masiva, con precios fijos en tus mensualidades. ¡Navega tranquilo! Boom Solutions, la conexión que une a Venezuela. ¡Actívate ya! Llamando al 0800-BOOM-123. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Pro Home Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios. Desde las herramientas y materiales de construcción, hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Pro Home Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Marbeli Mojica, soy periodista. Bueno, mi trabajo actualmente es trabajar en pro de promocionar y dar a conocer los destinos turísticos que tiene no solo el Estado Lara, sino que también tiene todo el territorio nacional. Es un trabajo bien hermoso porque me permite expandir lo que es la gastronomía, lo que es la cultura y, por supuesto, esos destinos que usted, como venezolano, tiene que conocer de nuestro país. Bueno, sin duda alguna, el principal aporte que nosotros estamos dando es la educación. La formación, siempre y cuando existan medios de comunicación que tengan ética y que tengan responsabilidad, que esto particularmente es lo que caracteriza a Promar Televisión. Es un trabajo de perseverancia. Hay factores que pueden estar afectando a los medios tradicionales, pero en el caso de Venezuela es mucha perseverancia y amor por nuestro trabajo. Gracias por estar siempre conectados a través de esa pantallita. Gracias por preferirnos. Todo el equipo de Promar Televisión trabaja con muchísimo amor y con muchísima dedicación para brindarles a ustedes lo mejor. ¡Nadie lo hace mejor! ¡Nadie lo hace mejor! 5 de la mañana, 35 minutos. Estamos de vuelta con más de El Madrugonazo a través de Promar Televisión. Por aquí nos envía a la Irene Mogollón una imagen para felicitar. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos toda la felicidad del mundo. Que nunca te falte la salud y el amor. Brindemos para que todos tus sueños se hagan realidad. Disfruta de tu día. Willy Peraza. Vamos a colocar bien la fotografía del cumpleañero de hoy que nos envía la Irene Mogollón. Willy Peraza. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, vamos también a seguir leyendo por arroba el madrugonazo. En otro también de los mensajes. Un llamado al alcalde. Tenemos 25 días sin agua en la urbanización. Son Inaví en Sarare, Simón Planas. Envían el mensaje por arroba el madrugonazo. También Liliana Alvarado. Saludos de parte de Lilian desde Keyboard. Es Lilian. Desde Keyboard nos envía saludos. O bueno, saludos también de vuelta. Saludos para Eneida Arrieche en Valleondo. Vía Duaca de parte de Miriam desde Caracas. También por en arroba el madrugonazo. En otro también de los mensajes que vamos recibiendo. Aquí nos dicen también para ver. Bueno, mientras seguimos actualizando. O sea, ya va que mientras se van llegando los mensajes por allí, por el Instagram. Tenemos el WhatsApp también del madrugonazo. El 0412 027 23 713. Bueno, para este segmento también como es costumbre. Ya tenemos lista la operadora del 911, Yesenia Castañeda. Buenos días, buenos días, Yesenia. Buenos días. Buenos días. Desde el Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones del BEN 911 LARA, les reportamos que en las últimas 24 horas se recibió un total de 416 llamadas, las cuales se clasifican de la siguiente manera, 266 de sabotaje, 121 abandonadas y 8 informativas. Es por ello que se insta a la colectividad larense a hacer el buen uso de nuestra línea 911. Asimismo, informamos que se gestionaron 21 incidencias. Entre las más resaltantes se encuentra un accidente de tránsito ubicado en la carrera 6 con carrera 5, urbanización del este, resultando una ciudadana lesionada. En el lugar hace acto de presencia, protección civil, ambulancia 24, una unidad de tránsito terrestre y el cuadrante de paz y vida PT-01, adscrito a la Policía del Estado. DEN 911 somos todos. Más que llamada, salvamos vida. Te invitamos a cumplir con las normativas de seguridad vial, juntos por la vida y por la paz. Recuerda que si pones a Dios de primero, nunca serás el segundo. Quien reporta para ustedes, Castañeda Yesenia. Bueno, 5 y 37. Vamos con una de las noticias que nos deja el diario El Impulso, porque Barquisimeto va a celebrar la primera Feria de la Chinita en un evento religioso y musical el próximo 17 de noviembre. La tradición mariana de Barquisimeto se fortalece con la primera celebración de la Feria de la Chinita en Barquisimeto, en un homenaje a la advocación de la Virgen María de tradición suliana, en que la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el Colegio San Vicente de Paul, con colaboradores artísticos, se han preparado. Este evento religioso y cultural busca promover la unión entre las comunidades de Lara y Zulia, invitando especialmente a los zulianos que hacen vida en Barquisimeto y a los devotos marianos en la región, para una celebración que va a contar con la participación de grandes artistas. La actividad se va a celebrar el 17 de noviembre, en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, va a iniciar a las 9 de la mañana, con una solemne eucaristía en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Fundalara, para luego salir en procesión hacia el Colegio San Vicente de Paul, donde se llevara a cabo la cartelera cultural. Como parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos la primera feria chiquinquireña en un sentir que une a dos ciudades hermanas, afirmó Fray Gabriel Pinol, administrador parroquial de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El religioso resaltó la importancia de este evento para fortalecer los lazos entre ambas religiones, o regiones en este caso, y honrar a la Virgen. También la Feria de la Chinita, como dijo Fray Gabriel Pinol, destaca que el objetivo principal de la feria es recaudar fondos para la rehabilitación del techo del templo ubicado en Fundalara. Además, busca fomentar la unión entre habitantes de Lara y Zulia. El diseño del logo oficial de la feria es un símbolo de la unión entre Lara y Zulia, representa a la Virgen sentada sobre una masaya de tintorero, con colores que aluden a los crepúsculos de Barquisimeto y el lago de Maracaibo. Los organizadores destacan que la Feria de la Chinita se ha concebido con un espacio en homenaje a la Virgen, donde las familias podrán encontrarse para compartir y disfrutar del ambiente musical y entretenimiento para los más jóvenes. La feria va a contar con una variada programación artística, que incluye presentaciones de música y humor. Entre los artistas confirmados se encuentran Iquitao, Carota Ñeme Itaja, Barquisimeto 4, Patriz Infante, Ceuta Los Intocables, Apache Comedia y la agrupación Bautrats, encargados de cerrar el evento que esperan finalizar a las 7 de la noche. Las entradas van a tener un costo de 2 o por 5 dólares y las camisas del evento un valor de 5 dólares. También podrán adquirirse directamente en la parroquia o también a través del 0412-382-9811. 0412-382-9811. También como parte de esta información. Bueno, hay que destacar, por cierto, aprovechando que leemos esta noticia, que esto es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto, bueno, está en estos momentos intransitable en la parte de afuera de esta parroquia, todavía sigue sin poder, bueno, solucionar el problema de las cloacas, ¿no?, que allí se han presentado. Esto es allí en Fundalara, justamente frente a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en donde, bueno, eso no sé, debe tener por lo menos más de un mes con la calle Rota, que estaban trabajando, haciendo los trabajos hidrolara para el tema de la sustitución, en este caso imaginamos del tubo Matriz que se encuentra allí, pero por los momentos no se ha solucionado. Así que, bueno, para todos en este caso que quieran asistir a esta Eucaristía que se va a realizar el próximo 17 de noviembre, bueno, habrá que esperar si para ese momento ya está rehabilitada la calle o no, que está allí en donde se encuentra la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Fundalara. Pero allí teníamos esta información, con esta actividad, repetimos, realizada entre la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el Colegio San Vicente de Paul, que es donde se va a realizar en este caso las actividades culturales y musicales que se van a poder disfrutar para ese 17 de noviembre. Bueno, teníamos esta información que nos daba el diario El Impulso, BTR. Bueno, por ejemplo, envía una imagen que hoy está de cumpleaños, Arantxa, Estadros, Escobar, Peraza, 7 añitos, bendiciones y éxitos, parte de Óscar Escobar, abuelo, Estefán Escobar, tu mamá, y de Hermita, desde la Hermita, Kíbor, felicitaciones a Arantxa, ahí está la fotografía de la compañera, ahí en Kíbor, mira, está la Hermita, buena fotografía. Ahí la tenemos. Bueno, también por arroba el madrugonazo, buen día, espero estén bien, que Dios les bendiga y los proteja siempre, feliz jueves, nos dice Erwin Sánchez. Loengri de Peraza, buenos días, para que feliciten a mi esposo, Naudis Peraza, que está hoy de cumpleaños, de parte de su esposa Loengri, que lo ama muchísimo. Le deja el saludo por arroba el madrugonazo, bueno, felicitaciones para Naudis Peraza, y feliz cumpleaños de parte de todo el equipo también. Otro también de los mensajes que vamos recibiendo, buen día, ¿dónde busco información de la Feria de la Chinita? Soy Maracucha, nos preguntan por arroba el madrugonazo. Vamos a repetir el número de contacto, esto vamos a repetir, es el 17 de noviembre, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y las actividades culturales y musicales se van a realizar en el Colegio San Vicente de Pabulo. Las entradas pueden adquirirse en la parroquia, que está ubicada en Fundalara, o a través del número 0412-382-9811, 0412-382-9811, para todos aquellos interesados para esta actividad que van a realizar el 17 de noviembre. Bueno, por aquí nos envían, buenos días, Carlos de Terro, un llamado al alcalde, tenemos 25 días sin agua en la urbanización y navi en Sarare, Simón Planas. También por arroba el madrugonazo, hola, saludos desde Acarigua, y aquí sin luz, nos dice Noreli García, también por el Instagram, otro de los mensajes, bendiciones, buen día, nos dice Mira Montilla, también por arroba el madrugonazo. Bueno, 5 y 43 minutos, son algunos de los mensajes que vamos teniendo por allí, a través del Instagram, también recuerden el 0412-027-2373, por allí se pueden comunicar también con nosotros, nos pueden dejar fotografías o videos a través del WhatsApp del madrugonazo, eso lo estaremos colocando en pantalla, de Promar Televisión, y bueno, por supuesto, las denuncias que ustedes nos quieren enviar y quieran enviarnos, en este caso las fotografías o los videos, lo pueden hacer llegar por allí, por el WhatsApp del madrugonazo, para bueno, nosotros también conocer un poco más de cerca, gracias a su reporte desde su comunidad, cuál es el problema que tienen y cuál es la denuncia que nos quieren hacer llegar. 5 y 44, vamos a la pausa, al regreso seguiremos leyendo algunas noticias, y ya regresamos con más a través de Promar Televisión. ¡Aumento tu factura! ¡Aumento tu factura! ¡Aumento tu factura! Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes, solo por 24.99 masiva, con precios fijos en tus mensualidades. ¡Navega tranquilo! Boom Solutions, la conexión que une a Venezuela. ¡Actívate ya! Llamando al 0800-BOOM-123. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Pro Home Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios, desde las herramientas y materiales de construcción hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Pro Home Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Farmacios Nuevo Siglo es la mejor opción para cuidar de tu salud y tu bolsillo. Nos sentimos orgullosos porque en cada una de nuestras sucursales se está restaurando un equipo humano calificado para brindarte un servicio de calidad. En Barquisimito, desde el oeste hasta llegar a Cabudar y pasando por el centro hasta el este de la ciudad, hay un nombre que resuena en la mente de todos los que buscan calidad y precios asequibles. En Farmacios Nuevo Siglo no solamente encontrarás los productos que necesitas, sino también el cuidado y la atención personalizada que te mereces. Y como siempre pensamos en tu comodidad, tenemos delivery gratis en Cabudar, en el centro, en el oeste y en el este de la ciudad. Gracias por confiar en nosotros, en donde tu salud y tu economía están en buenas manos. Somos Farmacios Nuevo Siglo y Santo Remedio. Experimente la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. El madrugonazo nadie lo hace mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! 5 de la mañana, 49 minutos. Estamos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión. Seguimos recibiendo mensajes también a través de las redes sociales. Saludos para Raíza Morales. Feliz Jueves de TVT. Bendiciones. Nos deja por el Instagram y también Betty Carrasco nos está saludando por el Instagram. Misericordia para Valencia España. Dios les ayude y que todo salga bien. Impresionante. Bueno, se la están haciendo llegar por allí por el WhatsApp del madrugonazo. Habíamos hablado sobre esto en la parte inicial del programa. Sobre, bueno, los detalles. Más de 90 fallecidos, damnificados. Bueno, todavía sí, y son cuantiosas. Dicen también lo que son los daños en este caso materiales que se han presentado. No hay muchos desaparecidos. Todavía siguen actualizando datos. Seguramente para mañana tendremos alguna actualización sobre esos datos de lo que ha ocurrido allí en Valencia España. Habíamos dicho también es la mayor lluvia que se ha presentado desde al menos 1966 en los registros que tienen en España. Dramática, obviamente, la situación que se ha presentado. Vamos también con otra de las informaciones. Por cierto, que nos deja el diario El Impulso en materia también deportiva. Porque Barquisimeto va a recibir o se prepara para recibir el sudamericano femenino sub-15. Ocho selecciones van a buscar su pase a la FIBA AmeriCup. Y va a ser aquí en Barquisimeto. Se encuentra a pocos días de convertirse Barquisimeto en la capital del baloncesto femenino juvenil. Luego que el 6, del 6 al 10 de noviembre, el domo bolivariano será el escenario del campeonato sudamericano femenino sub-15. Donde ocho selecciones van a enfrentarse para definir los mejores equipos y asegurar la clasificación para el AmeriCup sub-16 femenino 2025. Durante la rueda de prensa que fue realizada este miércoles, autoridades deportivas, civiles y militares, junto a representantes de las selecciones participantes, ofrecieron detalles sobre el evento. El gobernador Adolfo Pereira destacó la importancia de que este torneo se desarrolle aquí en Barquisimeto. Y bueno, específicamente para el baloncesto femenino. Agradeció a todos los involucrados por hacer posible la realización. Los grupos están conformados de la siguiente manera. El grupo A tiene a Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia. El grupo B tiene a Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador. La fase de grupos, cada equipo se va a enfrentar a los otros miembros de su grupo. Los dos mejores de cada llave van a avanzar a las semifinales, mientras que el resto van a competir por los puestos 5 al 8. Además, el prestigio de convertirse en campeonas sudamericanas, las tres primeras clasificadas van a obtener su pase directo a la FIBA AmeriCup 2025, un torneo de gran relevancia en el calendario internacional. La selección argentina llega a Barquisimeto como la actual campeona de la categoría, mientras que Colombia y Brasil buscan destronarla y asegurar su lugar en el podio, como en la edición del 2022. Sin embargo, Venezuela, como país anfitrión, va a contar con el apoyo de su público y buscará dar la sorpresa en la capital narense. Lo tienen como parte de las informaciones sobre este torneo. Repetimos, la FIBA AmeriCup, el sudamericano, que bueno, daría boleto en este caso para la AmeriCup sub-16 femenino en 2025 y se va a realizar en el domo bolivariano del 6 al 10 de noviembre. Ahí tenemos parte de las informaciones que nos deja el diario El Impulso, también en materia deportiva. Graco Suafo nos envía saludos por arroba el madrugonazo. También aquí nos hablan sobre, bueno, el campeón de la serie mundial, dice arriba los campeones de la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Igualmente, Mariela Montes de Oca, buenos días. Para ustedes, saludos desde Argentina, para la familia Montes de Oca y asociados en la Ruega Sur, nos dicen por arroba el madrugonazo. Saludos también hasta Argentina, que nos deja Mariela Montes de Oca. Recuerden a todos los que nos van sintonizando a través de arroba el madrugonazo y quieran seguir la señal de Promar Televisión, lo pueden hacer a través de la www.promar.tv, www.941.lafm.com. También tienen la opción de descargar la aplicación de Promar Televisión en su teléfono celular, pueden tener la señal también las 24 horas del día. Y nos pueden también sintonizar, bueno, en cualquiera de los sistemas streaming, por allí también se encuentra Promar Televisión. Ah, bueno, el abuelo, el abuelo del cumpleañero. Bueno, también por arroba el madrugonazo, Hortensia Medina, feliz y bendecido día, un gran abrazo para todos, también nos saluda por arroba el madrugonazo. Vamos con otra de las noticias, esta vez con el diario de la prensa, dime, BTR. Bueno, vamos mejor con portuguesas, vamos con una de las informaciones en portuguesa, el diario Última Hora. Comerciantes preocupados por constantes cortes eléctricos en el centro de Acarigua. Los comerciantes del centro de Acarigua se presan su preocupación por los constantes cortes eléctricos que se aplican en este sector y que afectan el normal desarrollo de sus actividades. Estos cortes que se concentran en las horas pico de comercio obligan a muchos negocios a usar plantas eléctricas, lo que incrementa sus costos operativos. Además de perjudicar a los comerciantes, esta situación genera malestar entre los consumidores, quienes ven interrumpidas sus compras. Algunos consumidores vienen de otros municipios, caceríos cercanos, y pierden su viaje. Ante esta situación, los comerciantes han solicitado a la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua y Araure que interceda ante las autoridades gubernamentales para buscar solución que garantice un suministro eléctrico estable y permita la recuperación del sector comercial. Los afectados solicitan que se promueva un encuentro con los funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional, debido a que los cortes en el comercio y la industria se están realizando a horas y días de mayor dinamismo. Piden a los representantes del gremio que ante las propuestas también de desarrollo que se está ofreciendo la Alcaldía de Paz para el sector empresarial, se plantea una situación del gobierno municipal. Es necesario buscar urgente una solución de forma respetuosa a la actividad comercial de la zona para que la suspensión del servicio sea en horarios que no comprometan las labores. Asimismo, destacan que el último trimestre del año es uno de los más importantes para recuperar las ventas, por lo que consideran fundamental que se mejore el suministro eléctrico, tomando en cuenta que los comerciantes honran los pagos de tributos y servicios y requieren incentivos que les permitan superar los desafíos que han atravesado durante todo el año. Lo tenemos desde Portuguesa con el diario Última Hora, 5 y 56 minutos, como parte también de estas informaciones en otro de los estados cercanos. Dime, BTR. Y envía la imagen, hoy de cumpleaños, Luis Andrés Sequera Prado, lo felicita a su abuela Lorenza, sus tíos Ogles, Nilda, Deise, Fidelia, y su tío Wilmer y su papá Anthony Sequera. Ahí está la fotografía. Bueno, ahí está Wilmer Sequera, se está preparando la cartera para llevarlo a celebrar el cumpleaños. Ahí está Luis Andrés Sequera Prado. También por arroba el madrugonazo, buenos días, amigos. Saludos desde San Carlos, Estado Cogedes. José Brizuela nos envía ese saludo. También aquí Gabriel Escalón nos pregunta, dice, buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué opinión? Si sale ganando en el cambio de cardenales, que viene Dan Rivas, que es de los tiburones de la Guaira, en la ofensiva, obviamente, se está apoyando el equipo de cardenales con este cambio de Dan Rivas, que incluso ya habían también tenido algún movimiento durante la semana pasada con Kei Gota, que también llegaba al equipo larense. Jackson Gómez, por cierto, pasa a los tiburones de la Guaira en este cambio que realizó el equipo larense. Y bueno, esto está también dentro de los movimientos que realiza, en este caso, la gerencia deportiva, con el Chato Yepes, que es el que está a cargo de la gerencia deportiva. Este movimiento se realizó luego del encuentro, por cierto, en el que Cardenales ayer perdió ante el equipo de las Águilas, dividió a los nombres de Maracaibo, pero se está buscando el apoyo en la ofensiva con este cambio que ahora llega, Dante y Vázquez, a Cardenales de Lara. Por cierto, Cardenales se vuelve hoy a Barquisimeto, va a jugar a Barquisimeto jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy, por cierto, será ante Caribe de Anzuate, y a las 7 de la noche, jueves y viernes, va a ser ante Caribe. También por arroba el madrugonazo, nos deja saludos Omaira, también feliz jueves, Dios me los bendiga. Y otro de los mensajes, Darwin dice, buenos días, bendiciones. Van tres días sin electricidad en la calle 4 del sector Pilcomayo, de Yaritagua. Alguien que haga algo es Darwin, el hijo de Benjamín. Sí. Dice por arroba el madrugonazo. Bueno, por aquí nos envían a través del WhatsApp del madrugonazo, el 0412-027-2373. Buenos días al equipo del madrugonazo. Por favor, para invitar el día de hoy, tendremos en las elecciones de todas nuestras autoridades regionales y nacionales, en la Asociación de Jubilados de Petróleos y Petroquímicos, en nuestra sede de Ajit, Caudare. Urbense en el recreo, esperamos a jubilados y sobrevivientes para fortalecer nuestro gremio, gracias. Ahí está la fotografía de los que nos envían la información a través del WhatsApp del madrugonazo. Y también por arroba el madrugonazo. Buenos días, el madrugonazo. Para invitar a los jubilados el día de hoy, tendremos elecciones de todas nuestras autoridades regionales y nacionales en la Asociación de Jubilados de Petroleros. Se lo envía Víctor Martínez por arroba el madrugonazo. Bueno, 5 y 58 son parte de los mensajes que tenemos por allí, por el Instagram, también por el 0412-027-2373. Mientras tenemos este minutico también antes de cumplir con la pausa, recuerden que tenemos que cumplir con el himno. Vamos al regreso a seguir teniendo informaciones, tenemos algunas noticias por allí pendientes también para esta parte final del programa. ¿Qué será la vida de Joaquín Lodato? Márquez. No tengo tiempo cuando lo veo. Desaparecido, ¿verdad? Bueno, mentira, lo vi el domingo. Teníamos contacto con él nada más cuando estaba en España. Cuando ya llegó no tuvimos más contacto. Es verdad, es verdad. Pero no, el domingo, yo lo vi el domingo, él estuvo también como colaborador ahí en la carrera caminata de Fundamama. Bueno, 5 y 59, vamos a la pausa. Hay que cumplir con el himno nacional. Luego del himno, estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. ¡Gracias! 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 El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este lunes, por cierto, y que tomen previsiones, este lunes 4 de noviembre no habrá actividad bancaria. Por ser el Día de Todos los Santos, el lunes 4 de noviembre la red bancaria no estará elaborando en conmemoración del Día de Todos los Santos, de acuerdo con lo establecido al calendario de la Sudibank. Sin embargo, durante este día los clientes bancarizados de las distintas instituciones financieras no tendrán acceso para realizar operaciones ni en taquilla ni en agencia. Se recuerda que algunas entidades bancarias se pudieran mantener los feriados con taquillas externas operativas, principalmente los que se encuentran en centros comerciales. La Sudibank recomienda a los clientes bancarios consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas que pudieran estar disponibles, evitando de esta manera pasar un mal rato. Lo tiene el diario El Impulso, 6 de la mañana con 7 minutos. También saludos para Yeritza Montes de Oca, que nos envía su saludo por arroba el madrugonazo, felices en Día de Recuerdos, dice por el Instagram. Otra de las informaciones también que tenemos con algunos también de los sectores afectados, Comunidad Vallavista 2 de Barquisimeto, lo tiene el diario El Impulso, y reporta que fue restituido el servicio eléctrico de la zona. Luego de 19 días sin electricidad, fue restituido el servicio en horas de la tarde de este martes 30 de octubre, en Bellavista 2, sector La Veguita de Barquisimeto. La señora Dice Inavedra, en representación de la comunidad, indica que los trabajadores de Corpo ELEC se trasladaron al lugar para realizar la sustitución del transformador que presentó la falla, luego de 19 días sin electricidad. Cabe resaltar que el pasado 28 de octubre, los habitantes de este sector habían señalado el impulso que al menos 70 familias estaban afectadas por la falta del servicio. Evidentemente con niños, el módulo de barrio adentro también sufrió sus consecuencias, donde las medicinas que estaban bajo cadena de frío tuvieron que ser trasladadas a otro sitio para que no se dañaran. También hay adultos mayores, personas con condiciones especiales. Explica que el transformador que presentó la falla, exeplotó y llenó de aceite su casa, que se encuentra justo detrás de este. Creemos que se instale un transformador nuevo y no uno repotenciado, pero por los momentos, bueno, fue restituido el servicio eléctrico. Eso lo tienen también por el 0412-027-2373. 6 y 9, otra de las noticias también que nos deja el diario El Impulso, jubilados y pensionados del Estado Lara. Exigen respuestas sobre el fondo de pensiones, representantes del sector de trabajadores jubilados y pensionados de Lara. Se reunieron la mañana de este miércoles a las afueras de la Inspectoría del Trabajo, en la carrera 21, entre 23 y 24, para consignar un documento en el que exigen el pago correspondiente al 9% del fondo de pensiones. Los miembros de distintos gremios y sindicatos denunciaron las precarias condiciones económicas de los jubilados y pensionados, quienes a pesar de su retiro deben realizar actividades que les permitan costear sus gastos, debido a que perciben el equivalente a 13 dólares con 50 centavos de pensión, que disminuye con la pérdida también del poder adquisitivo. En José Méndez, el coordinador de este comité, señala que la pensión de 130 bolívares es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Una pensión de 130 bolívares solo alcanza para pasajes. Además, denunció que un grupo de pensionados han sido excluidos del sistema de pensiones desde hace tres meses y no han recibido respuesta por parte de las autoridades del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Débora Velázquez, también presidenta de Apucla, enfatizó en la importancia de la educación como motor de cambio y criticó la falta de políticas públicas claras para el sector de trabajadores y pensionados. La educación en el país no está distante a la situación del pensionado, a la situación del trabajador, porque lamentablemente en el país no hay políticas que defiendan o definan, en este caso con claridad, el sector trabajador. El secretario de la CTV Lara, Julio Marín, hizo un llamado al gobierno nacional para que cumpla con las promesas hechas y mejore las condiciones de vida de los jubilados y pensionados. Nosotros no podemos continuar con esta situación. Es un exterminio que tienen con los trabajadores. Robert Sánchez, secretario general del sindicato, denunció la intención del gobierno para sustituir el salario por beneficios sociales, lo cual considera una estrategia para disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores. Los manifestantes coincidieron en que la situación actual es insostenible y destacaron que la ley de protección de pensiones establece una contribución obligatoria de las empresas privadas para financiar las pensiones, pero hasta la fecha no se ha visto reflejada en un aumento de los ingresos de los jubilados. A este problema se suma la denuncia de que la alícuota del 9% destinada para fortalecer el sistema de pensiones no se ha visto reflejada en un aumento significativo de las pensiones. Esta situación ha generado un profundo malestar entre los jubilados quienes consideran que se está incumpliendo con sus derechos. Lo tiene el diario El Impulso, en otra de las noticias también hasta este momento, reflejadas en materia regional que nos deja el diario El Impulso. 6 de la mañana con 11 minutos. Aparte de las informaciones, solo más resaltante que tenemos para este momento, recordamos el 0412-027-2373 y también por arroba elmadrugonazo, que estamos por allí en vivo, donde vamos a seguir también leyendo parte de sus mensajes a través del Instagram, por arroba elmadrugonazo. Bueno, por aquí nos envían, nos están enviando por aquí información a través del WhatsApp del madrugonazo. Buenos días, cloacas de bordada en la calle 12, entre carreras 22 y 23. No se aguanta el mal olor, personas mayores y niños son los más afectados, esperando respuestas del organismo competente. Lo dejan por allí. ¿Dónde lo envían? 0-412-027-2373. Lo dejan por el WhatsApp del madrugonazo. Bueno, 6 y 12. Antes también de cumplir con la pausa, en el regreso, bueno, vamos a seguir teniendo sus mensajes, seguiremos leyendo parte de las informaciones que nos envían, tanto por el WhatsApp del madrugonazo, también por arroba elmadrugonazo. Vamos a buscar, por cierto, que teníamos pendiente la portada del informador, BTR. ¿Ah? Era la que teníamos pendiente del informador. Sí, del informador. Por aquí nos envían, full sintonía, saludos desde Houston. Full sintonía, nos los envía por aquí, Ronnie, Ronnie, nos envía, que está en sintonía del madrugonazo en Houston, Texas. Bueno, vamos a buscar la portada. Aquí lo tenemos del diario El Informador. En la parte superior, fallece a los 74 años la icónica actriz venezolana Marisela Berti. También las águilas evitan la barrida al derrotar a Cardenales 6 por 5 en el Luis Aparicio del Grande de Maracaibo. Dodgers se vuelven a coronar campeón de la serie mundial por octava vez en su historia entre los Yankees. El presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, Marín Hernández, reiteró este miércoles el reclamo de salarios dignos, afirmando que la situación del magisterio venezolano es grave. Subrayó también que los salarios son ínfimos y no reciben un aumento desde hace más de dos años. Además, se continúa aplicando el instructivo ONAPRE, el cual desde el primer momento de su aplicación ha sido rechazado por los docentes. Además, Hernández recriminó que el Ejecutivo venezolano se niegue a continuar la discusión de la Convención Colectiva y a su parecer no existe una institución que vele por los derechos de los trabajadores de la educación. Venezuela respalda la resolución de la ONU que exige el levantamiento del bloqueo a Cuba. El Parlamento venezolano pedirá declarar a personas no gratas el Chua Morín. También desamparados por el sector empresarial, lo tiene también el Diario del Informador, lo que hablábamos recientemente sobre los pensionados y jubilados. Incrementa 95 cifras de fallecidos tras inundaciones en Valencia, España. Es otra de las noticias. Y Javier Milei destituyó a la Canciller Diana Mondino. Es otra de las informaciones que tiene el Diario del Informador en su portada. 6 y 14 minutos. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a cumplir con la última pausa comercial. Al regreso seguiremos leyendo parte de sus mensajes y tendremos más informaciones por Mar Televisión. ¡Aumentó tu factura! ¡Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes, solo por 24.99 masiva, con precios fijos en tus mensualidades. ¡Navega tranquilo! Boom Solutions, la conexión que une a Venezuela. ¡Actívate ya! Llamando al 0800-BOOM-123. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Pro Home Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios. Desde las herramientas y materiales de construcción, hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Pro Home Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare, para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Farmacios Nuevo Siglo es la mejor opción para cuidar de tu salud y tu bolsillo. Nos sentimos orgullosos porque en cada una de nuestras sucursales te estará esperando un equipo humano calificado para brindarte un servicio de calidad. En Barquisimito, desde el oeste hasta llegar a Cabudar y pasando por el centro hasta el este de la ciudad, hay un nombre que resuena en la mente de todos los que buscan calidad y precios asequibles. En Farmacios Nuevo Siglo no solamente encontrarás los productos que necesitas, sino también el cuidado y la atención personalizada que te mereces. Y como siempre pensamos en tu comodidad, tenemos delivery gratis en Cabudar, en el centro, en el oeste y en el este de la ciudad. Gracias por confiar en nosotros, en donde tu salud y tu economía están en buenas manos. Somos Farmacios Nuevo Siglo y Santo Remedio. Experimente la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Seis de la mañana, 18 minutos, estamos de vuelta a último segmento del Madrugonazo por este jueves de TVT. Otro también de los saludos, Chayito de Caudares nos envía saludos por arroba elmadrugonazo. Y también buenos días mis queridos cardenaleros, nos dicen por el Instagram, por favor. Van tres días sin electricidad en la calle 4 del sector Pilcomayo de Yaritagua. Lo dicen por arroba elmadrugonazo. Según es el transformador, bueno, es el llamado a Corpoeléctrico. Por aquí nos envía buenos días para hacer un llamado a Hidrolara que hay un bote de aguas blancas en la 14.60 frente al Colegio de Ingenieros. Bueno, aparte de los mensajes y de las denuncias que vamos teniendo por el WhatsApp del Madrugonazo y a través de arroba elmadrugonazo también. También saludos para Ligia, que nos está escribiendo, por arroba elmadrugonazo, Ligia Silva. Nos envía saludos también por el Instagram. Bueno, en este último segmento, también como parte de las informaciones y como siempre hemos estado acostumbrados, vamos a tener materia deportiva. También con lo que ha sido el resumen, lo más resaltante de las últimas 24 horas en el área deportiva, tenemos al Chucky. Sí, señor. Daniel Díaz Amaro. Uno, dos, tres. Los deportes en el Madrugonazo. Daniel Díaz Amaro. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más para acompañarles en este jueves de TVT. A través de las pantallas de Promar Televisión, vamos a comenzar con parte de las informaciones deportivas. Está fuera del bote de la primera vez desde el final de junio de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! Se bajó el telón de la Major League Baseball, señores. Freddy Friedman sacó la cara una vez más y dio un paso al frente para que los Dodgers de Los Ángeles se cubrieran de gloria y levantaran el trofeo de la Serie Mundial al doblegar a los Yankees siete carreras por seis en su casa. Los californianos se cubren de gloria una vez más desde aquel año 2020 cuando se impusieron en la Serie Mundial 4-2 a los Rays de Tampa Bay. Los Toyers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial. Pasamos a Liga Venezolana de Béisbol Profesional, resultados este miércoles. Bravos de Margarita venció siete por dos a Tigres de Aragua. Leones del Caracas perdió frente a Tiburones de la Guaira siete por seis. Magallanes le ganó tres a dos a Caribe Sanzuategui. Y Cardenales del Ara perdió cinco por seis contra las Águilas del Zulia. Con estos resultados, Tiburones está en lo más alto con once victorias, cinco derrotas. Tigres segundo lugar con ocho y siete. Cardenales y Navegantes del Magallanes, tercero y cuarto con ocho y ocho. Caribes con siete y siete. Y en el fondo está Bravos de Margarita, Leones del Caracas y Águilas del Zulia. Juegos para hoy. Desde la una de la tarde, Tigres contra Bravos de Margarita en Nueva Esparta. Leones contra Águilas del Zulia, siete de la noche en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Cardenales y Caribes chocan aquí en Barquisimeto, Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Y cierra la jornada a la misma hora, siete de la noche. Tiburones contra Navegantes del Magallanes. Pasamos a fútbol. Copa con Mevo Libertadores. Ya tenemos la gran final que va a ser brasileña. El Atlético Mineiro igualó cero cero ante el River Plate y se clasificó a la final. Y el Botafogo ayer cayó tres goles por uno frente al Peñarol. Pero se clasificó a la gran final del 30 de noviembre. Al haber ganado 5-0 en el primer compromiso. La gran final de la Copa Comevo Libertadores entre los dos clubes brasileños. Se va a disputar en el nuevo estadio más monumental de Buenos Aires, Argentina. Ante 80.000 personas que esperan viajen desde Brasil para esta cita histórica. Y finalizamos con la Liga Fútbol, ya que luego de ganar el clásico del fútbol venezolano, el Deportivo Táchira, se quedó sin entrenador. Y es que este miércoles el equipo comunicó la renuncia de Eduardo Zarago como entrenador del Aurinegro. Según el comunicado emitido por el club, Zarago presentó su renuncia antes del duelo de este martes entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club. Cabe destacar que Edgar Pérez Greco, quien fue asistente de Zarago, será el entrenador interino del Carrocer Aurinegro. Bajo el mando del caraqueño, el Deportivo Táchira logró su décima estrella en 2023. Y en 2024 consiguió su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, dejó el equipo con puntaje perfecto 6-6 en la fase final del torneo clausura. Aún no se conoce una versión oficial de Zarago ni el motivo de su salida del Deportivo Táchira. Todo el mundo alega que son problemas internos del entrenador con la institución. Amigos, de esta manera finalizan los deportes del madrugonazo. Pero este jueves de TVT será hasta mañana cuando tengamos más para ustedes. Los deportes en el madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. Bueno, gracias, gracias, gracias. Daniel Díaz Amaro, el Chucky. Bueno, teníamos una información para finalizar, pero no sé, ahora está esto. Halloween está aquí en la pantalla en este momento. Déjame actualizar a ver si se agarra. Pero bueno, mientras tanto, aquí nos están diciendo también por arroba el madrugonazo. Hoy es, bueno, dicen 31 de octubre, día del poeta virtual. Dicen también por arroba el madrugonazo. No sé, la pantalla tiene Halloween. En este momento la pantalla tiene Halloween. Pero bueno, eso era parte de las informaciones que teníamos en materia deportiva con Daniel Díaz Amaro. Teníamos por ahí una también para finalizar. Pero vamos cerrando también a las 6 y 25 con los últimos mensajes. Y bueno, agradeciendo como siempre a todos los que nos van escribiendo por arroba el madrugonazo. Y también por el WhatsApp. Por el 0412-027-2373. Para tener por ahí también parte de sus mensajes. ¿Quién es uno? Bueno, por aquí nos envían. Buenos días, madrugonazo. En la comunidad de Santo Domingo, Carrera 1, entre calles 5 y 6. Llevamos dos semanas sin electricidad, afectando a 16 familias. Esto es por la caída de un arro. Pedimos que nos ayuden ante el ente competente. Necesitamos 100 metros de cable. Es un llamado a Corpoel. Necesitan 100 metros de cable. Tienen dos semanas sin fluido eléctrico. En la Carrera 1, entre calles 5 y 6. Ahí está de Santo Domingo. Y la par de saludos importantes antes de finalizar, BTR. Aquí Carlos Contreras, del Hotel Trinitaria Suites. Le envía saludos a Liel. Ajá. Este jueves de TVT. Cuidado, porque hoy es Halloween. Cuidado con las rodadas esas de ustedes de StreamBike también, que no sé. Esas fotos a veces están raras, te diré. Pero yo las voy a conseguir. De Carlos y de Liel, haciendo las rodadas de StreamBike. Y el otro saludo, BTR. También para Jané Gutiérrez, de Casa Pro, que se encuentra aquí en Marquisimeto, también durante esta semana. Nos están enviando saludos por la ropa de Buenos Aires. Me digo que me han mandado una pieza de queso llanero contigo. Una pieza. Bueno, vamos cerrando el programa también por el día de hoy. Agradeciendo a todos por su sintonía, por habernos acompañado igualmente durante este jueves de TVT. Y vamos a presentar al equipo que estuvo con nosotros en el máster. Nos acompañó Dioyver. Tenemos a Oscarcito a la dirección. Oscar Torres. Lo tenemos en las redes sociales. BTR, la producción general. Por donde nos escuchamos. Cuatro emisoras de radio simultáneamente nos retransmiten la 94.1, emisora Matriz, la 107.1, tu voz estéreo norteña, 93.3, y en portuguesa la 104.9. Dime. Sí, que saludos a los fantasmas también que estuvo con nosotros el día de hoy, para este día de brujas, para este cierre de octubre. Mañana le damos inicio a noviembre. Por cierto, nos estaremos acompañando a partir de las 5 de la mañana. Les deseamos a todos un feliz jueves de TVT. Y recuerde que el triunfo es de los que nunca se rinden. Sigan con más de la buena programación que tenemos para ustedes en Promar Televisión. Y está así como el padre. Se rinden. 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 El Madrugonazo llega a ustedes en nombre de Nuevo Siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Juevos El Tunal. Calidad. La nueva forma de comprar todo para tu hogar. La nueva forma de comprar todo para tu hogar.